Música Tenemos el gusto de hablar con el doctor Armando Zambrana Fonseca. Su padre fue librero, pero también fue promotor de músico. Hizo discos su padre, entre ellos la balada campestre de José Antonio Morales Lazo, que la promovieron. Su padre hereda la música, hereda la literatura a su hijo Armando Zambrana Fonseca. Usted viene de familia artística, ¿verdad? Pues prácticamente puedo decir de dos cosas. En mi familia, por Zambrana y por Fonseca, ha habido pluma y espada. A ver, ¿por los Fonseca? Por los Fonseca, por ejemplo, uno de los generales de los que participó en la guerra en Namasihue, fue Carmen Fonseca, hermano de mi abuelo, que también estuvo en 1912. Ya, estamos claros. Y los Zambrana, que fueron escritores, fueron diplomáticos y también hubo diplomacia. ¿Los Zambrana de Niquinomo? Los Zambrana de Niquinomo, exactamente. Esto es lo que nosotros hemos heredado. Sí, Lisandro Zambrana Urbina fue el creador de una escuela de música en Niquinomo. Es el que firma la partida de nacimiento del general Sandino y era músico y padre de uno de los grandes maestros que hubo en Managua después, en Niquinomeño, Adalí Calderón. Y tío del trompetista mejor que tuvo, Pérez Prado. Él es el que toca aquella famosa Cerezo Rosa. Ese es el apellido Calderón, creo que el recuerdo, no recuerdo mucho el nombre, pero creo que se llama Manuel Calderón, que es Zambrana indirectamente. Pero es la herencia de las capacidades artísticas que hemos recibido a través del ADN. Quiero contar aquí a mis amigos y amigas que nos ven en Canal 6, así en Nicaragua, que yo leí y comprendí a Darío mejor con el libro que hizo el doctor Armando Zambrana. Para leer a Darío, un libro extraordinario porque Rubén Darío habla difícil en un momento que uno no entiende, por ejemplo, ínclita, o bérrimas, palabras así. Entonces Armando Zambrana, con su sabiduría, hizo este libro. Después hizo otro libro, eso de Darío, y de lo más reciente que tenemos ahorita. Un libro fabuloso de Darío y el tango. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de ese modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el sieno. Él tenía una facilidad de aprendizaje, la aprovechó, aparte del genio creativo. Y logró tener un léxico porque se aprendió de memoria el diccionario de la lengua castellana de esa época y un diccionario de galicismo. O sea, un diccionario que tenía el índice de todas las palabras que en castellano se usaban en esa época y que provenían del francés. Entonces, él tenía un pensamiento francés sin haber ido a Francia. Por eso es que se le facilita cuando llega a Santiago de Chile, a Valparaíso también, y encuentra la literatura que llegaba de primera mano a este país. Él lo encuentra y no es nada novedoso para él en el sentido de que, o nada extraño encontrar el léxico. Ya había aprendido un poco de francés aquí en Nicaragua. Y con una cultura que era francófila, que se había iniciado en Santiago de Chile después de la independencia, que se abolió el latín y se hizo como, y se puso como segunda lengua el francés para estar de acorde, digamos, con el pensamiento liberal procedente de Francia. Y entonces, cuando Darío está, la segunda generación, la tercera generación de esos que comenzaron a ser francófilos, las escuelas en Santiago, en Valparaíso, todas andaban francés. Habían tenido la primera generación de profesores franceses de todas las materias que habían sido llevadas para que instruyeran al pueblo. Entonces, Darío se encuentra con una visión afrancesada de la cultura chilena. Y eso le va a facilitar muchísimo a él y crear, ¿verdad? Si vos puedes tener las capacidades creativas, pero ¿qué sucede si no tienes el medio? Por eso es que hay una cantidad de compositores en la montaña que si tuvieran la oportunidad de una academia, la transformación de su música fuera más clásica o más académica. Eso le pasa a él, que encuentra el medio y él tiene ya las capacidades innatas para que tanto él como lo que hay se junten y aparezca después un libro extraordinario como Azul. Jesús, incomparable perdonador de injurias, óyeme, sembrador de trigo, dame el tierno pan de tus hostias, dame contra el sañudo infierno una gracia lustral de iras y lujurias. Dime que este espantoso horror de la agonía que me obsede es no más de mi culpa, defanda, que al morir hallaré la luz del nuevo día y entonces oiré mi levántate y anda. Rubén Darío, la maravilla que tiene él es su capacidad de lectura y la asimilación, así como dice el doctor Zambrana. Pero quiero darte un dato que casi no se maneja. Rubén Darío estuvo estudiando Derecho Internacional en Santiago de Chile, estuvo un año estudiando Derecho porque estaba pensando con unas cartas que había enviado aquí a Nicaragua que le dieran la oportunidad de ser un agregado cultural, un agregado diplomático en Santiago de Chile y estuvo estudiando un año y eso la gente no lo maneja. No, 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 ni yo lo manejaba. Eso es, sí, hay mucha información. Cuando el libro azul sale, ya es un, podemos decir, un Darío profundo. Vamos a decir así, es un Darío que tiene las herramientas adecuadas para haber creado lo que creó. Es diferente, porque la profundidad la va a ir buscando ya cuando llega al canto errante, Rubén Darío ya maduró todo y la máxima expresión de su madurez es canto de vida y esperanza, que ya sale de las princesas y se mete a unos temas más de la expresión de lo que es América Latina en la poesía, que ya le dio el esplendor América a la lengua de Cervantes. Darío pasa todo un proceso de capacitación y eso se advierte cuando uno lee los raros. Cuando uno lee los raros, uno se da cuenta de que el hombre se pregunta, aquí viene la pregunta, bueno, pero, ¿cómo es que sabía tanto este hombre para poder escribir de los mejores poetas y escritores que habían en Francia antes del 94? antes que llegue él a Buenos Aires porque su lectura desde Santiago de Chile, el periplo que hace después por España, regresa a Nicaragua y va para Francia para llegar en agosto del 93 a Buenos Aires, él va cargando una gran cantidad de libros y va leyendo en francés. Asústese, mi querido amigo, cuando lee, cuando usted lee a Richard Pond, que es uno de los raros, él dice que es un píndaro atorrante. Si usted lee que es un píndaro atorrante, bueno, usted sigue leyendo si no sabe nada, pero alguien que sabe dice píndaro y atorrante. Píndaro es un poeta de antes de Cristo. Cualquier cantidad de años antes de Cristo, muchísimos años antes de Cristo de la cultura griega y atorrante es una palabra del lunfardo bonaerense. ¿Y por qué mezcla eso? Porque Richepan había hecho poesía con jerga y también píndaro había hecho poesía con jerga de la griega de hace más de dos mil años. ¿Cómo estaba enterado de Darío de eso? Conocer a Richepan, conocer a la atorrante y conocer a píndaro. Una maravilla. Es decir, eso, la pregunta que me hago yo, ¿a qué hora es que andaba borracho Darío? Fue genial. Un muchacho, joven, se leyó la Biblioteca Nacional cuando estaba aquí en Managua. Rubén Darío tenía sus gustos especiales, era un hombre que le gustaba cocinar, le gustaba tocar también el acordeón, piano, le gustaba el nacatamal, huevos pasados con una brasa. En brasa. Rubén Darío era un hombre con gustos muy nicaragüense, pero también universal. Ahora, cuando dice Rubén y entra a trabajar las palabras ínglita y hubérrima, ¿de dónde viene eso? Porque yo no lo entendía hasta que leí su libro. Son palabras que son de un castellano muy culto, pero hay otras cosas como por ejemplo y bebe falerno en eurnio triclineo. ¿De dónde está? Y sale en divagación. Entonces dice uno, pero, ¿qué es esto? Entonces me acordé que en 1967 para el centenario, uno de los grandes escritores que vino a Nicaragua para la celebración de esos 100 años del nacimiento de Darío, dijo, ¿pero por qué no se hace un diccionario? Porque para esta época yo creo que se necesita leer a Darío con un respaldo. Nadie lo hizo hasta en 1900, 1998, lo tuve que hacer. Entonces es el único diccionario que existe en lengua castellana que usted puede utilizarlo para poder interpretar hoy a Darío. ¿Por qué interpretar hoy? Porque el léxico ha cambiado. La tecnología hoy te impulsa a decir, chatear, te dice recetar y la cultura del siglo XIX era una cultura muy clásica y el léxico de Darío era brillante, fino, preciosista y cuando hace alusión y bebe falerno, bueno, ¿qué era el falerno? El falerno era un vino napolitano que todavía se sigue haciendo y de hace más de 3.000 años y se sigue haciendo. Una botella cuesta como 5.000 dólares. En eburneo, en un en eburneo triclineo, o sea, en un mueble que usaban los romanos de color blanco donde ponían las uvas alrededor y bebían vino y bebe falerno en eburneo triclineo, ahora sí se entiende. Ahora sí. Pero un lector del siglo XIX lo entendía. ¿Y dónde lo pueden conseguir, maestro? ¿Ustedes dónde le pueden llamar? Bueno, me buscan en Facebook, ahí, Armando Zambrana Fonseca y ahí entran en comunicación conmigo. Tengo por lo menos el último libro, mi más reciente producción la pueden encontrar también ahí en la distribuidora cultural. Mi último libro, o sea, mi más reciente publicación se llama Bajo las alas del cisne, Rubén Darío en el tango Canción Argentino que es un análisis que hago de las tres formas en que Darío influyó en el tango argentino después de 1917 que es en el léxico, en la figura y con intertexto y tengo todos los tangos y también un estudio de cómo Darío manejaba o se entendió del tango y del lunfardo como lengua del habla bonaerense. Rubén Darío a 156 años de su nacimiento sigue estando en primera plana, venció el siglo y sigue más adelante. Vamos a poner a un artista de Mazatepe, a Mardo Mercado. Mardo tuvo en los primeros años de la revolución un grupo, el grupo Nimboha y musicalizó muchos poemas de Rubén Darío. Aquí está uno de ellos. Alba blanca más blanca que el lirio, frente más blanca que el sirio, que ilumine el altar del Señor. ya serás por hermosa encendida, ya serás sonrosada y herida por el rayo de luz del amor. Labio rojo de sangre divina, labio don donde la risa argentina junto al algo marfil al clavel. Ya veréis cómo el beso os provoca cuando Cipri se envía esa boca sus abejas sedientas de miel. Manos blancas con el rosa y bendita que sabéis deshojar margarita junto al fresco rosal del pensil ya daréis la canción del amado cuando iráis el sonoro teclado del triunfal clavicorno de abril. Ojos bellos de orejas cercados ya veréis los palacios dorados de un lavag ideal Estambul cuando lleven las hadas a oriente a la bella del bosque durmiente en el carro del principio azul blanca flor de tu cal es risueño la libélula errante del sueño al celuelo de los blanca flor primavera su palo levanta y hay un coro de alondras que canta la canción matinal del amor manos blancas cual rosa bendita que sabeis deshojar margarita un pan fresco rosal del pensil ya daréis la canción del amado cuando iráis el sonoro teclado del triunfal clavicorno de abril blanca flor de tu cal es risueño abril amém la canción